Sí, mi hermano de un año menos que yo trabajaba en un supermercado dos horas, tres horas después no jugaba deportes él después del colegio y le pagaban 12 dólares la hora en España 12 dólares teniendo 16 recién cumplidos A ver, siéntate Siéntate en el merendero Nada, que lo hago sin camiseta el vídeo A la tira Qué mece que es Chicos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez vamos a hablar sobre el sistema educativo español versus Estados Unidos Cuál es mejor, qué ofertas de empleo son mejores, las de Estados Unidos, las de España cómo está la situación en un país, cómo está la situación en otro Vamos a comparar ambas caras de la moneda aprovechando que Fer lo tenemos aquí otra vez en el canal, le he vuelto a convencer para que venga al canal ¿Cómo le explicarías a una persona cómo es el sistema educativo allí? Es decir, yo aquí si me preguntan diría tienes educación secundaria obligatoria luego tienes bachillerato, ese bachillerato haces las pruebas para la selectividad luego, según la nota que sacas, puedes entrar a una carrera u otra y luego haces la universidad y ya te metes al trabajo Ahí tienes hay tres fases son la de cuando eres pequeño o sea, muy pequeño que es... es que no sé cómo explicarlo pero es básicamente como desde desde bandería hasta así, es como infantil por así decirlo no está Middle School que es hasta el segundo de eso que es donde me hace gracia porque ahí todo va por ciudades por ejemplo, vivía en una ciudad muy pequeña de 4.000 habitantes va todo por edificios está el edificio del High School el edificio de Middle School y el edificio de los pequeños entonces, una vez llegas va todo por grados del 1 al 12 segundo de bachiller sería 12 que es el que hice yo hostia porque ya a pesar de haberme perdido primero de bachiller yo teóricamente estoy graduado en Estados Unidos yo tengo diploma y tengo papeles y todo porque hice, cursé segundo de bachiller entonces aquí te convalidaba como primero yo creo que podría haber hecho algún... pero como no hice... podría haberlo convalidado con segundo pero entonces no habría hecho primero pero yo teóricamente ya he hecho segundo de bachiller o sea, en Estados Unidos claro, hay una prueba como selectividad que hay en España aquí si, y se hace en primero bachiller, en junior year ¿y como se llama el examen? eh... AT... ATC... ufff... ATC y te examinas como en la selectividad, no? de todas las asignaturas, como un examen final si, más o menos que te evalúas los conocimientos es mucho más fácil y va por tiempo tienes menos tiempo para hacerlo y es entonces a ver como quien lo termina antes y tal y va del 1 al 36 36 es... te vas a Harvard un 14 en drive-out eh... y luego... joder, hasta el más cortito se acaba en 14 y lo que vemos siempre en los... lo que viste en videos de Youtube de gente que bajaba ahí por ahí que ponía mi 4.0 eso que es tío, que mira que sale un cubo 4 aso o algo así vale, cuando el ordenador porque ahí tienes tú como tu plataforma que hace una media o hace una operación matemática rara juntando a las clases que vas la dificultad de esas clases y que nota tienes vale entonces un... eh... un 4.0 de GPA es como... perfección, ¿no? perfecto cuando fui... como hice segundo de bachiller yo tampoco quise hacer clases muy fáciles quería darme un poco de caña para luego no llegar aquí y morir que voy a morir igual ahora en segundo de bachiller porque allí son... a ver... en Estados Unidos... en el High School son... eh... Freshman sophomore, junior y senior o sea, son 4... 4 cursos esos son nombres míticos que los he escuchado en Youtube a una vez, seguro pues entonces... yo teóricamente era un senior entonces cogí clases típicas de senior por ejemplo, psicología pero en vez de coger la psicología normal me cogí la de universidad que era como una clase de universidad que esa es de las que más tuve que estudiar vale, entonces... ¿qué asuntos tuviste? psicología psicología historia ¿de idiomas? bueno, es que es lo que te pide España también o sea, para ir allí tú tienes que tener una clase de historia vale una clase de letras que es inglés que es lo más fácil claro diría yo porque ahí no sé acerca ni a la mitad de español aquí eh... matemáticas tienes que tener algo algo de ciencias que fue mi psicología bueno, y luego todo clases muy... pues lo que hablábamos lo que hablábamos antes del sistema educativo las clases que no son tan como en España clases súper alternativas lo que me has contado que hemos hablado siempre en llamadas que hemos hablado siempre cuando hemos comentado sobre la situación allí y por ahí lo que puder básicamente era como que lo que te exigían en Estados Unidos algo que te exigen en España es como mucho más sencillo o mucho más light lo que te exigen en Estados Unidos ¿no? del nivel de aprendizaje el problema no es exigir es que te dejan elegir o sea, tú en Estados Unidos eliges si eres el tontito de clase que no... que sacan mal las notas o si tú quieres exigir tanto, ¿no? o si tú quieres ir a Harvard puedes en el primer bachillerato y estaban estudiando geometría ecuaciones de segundo grado o un poco más y había gente que estaba en el primer bachillerato estudiando cosas que en España ni alcanzamos de nivel todo depende de eso de tú eliges yo sé que allí lo que te he dicho antes es que premiaban mucho el deporte sí que es verdad que hay gente de Zaragoza por ejemplo de mi ciudad que se ha ido a Estados Unidos a estudiar con becas becas del fútbol de golf de baloncesto como que allí el hecho de ser deportista lo agradecen mucho e incluso te puede salir gratis los estudios de universidad sí, porque les aporta dinero básicamente o sea, la universidad tú piensa que todos había un torneo de baloncesto de universidad de Wisconsin del estado que tuvo más audiencia la final o sea, que había más que entre Miranda el partido que la final de la NBA o sea, la gente no, de la universidad la gente el tema de las universidades tú vas a las casas y tienen banderas de Estados Unidos la bandera del equipo de fútbol que les guste y luego la bandera del universitario que normalmente eran los Wisconsin o sea, entonces un partido de los universitarios no todos, eh pero uno de los partidos llegó a más gente o más alcance muchos partidos de universidades que los de la NBA de futbol y tal pueden llegar más que la NBA o que tal mucho dinero hay mucho merchandising o sea, la gente lleva camisetas de universidades o sea, yo mira y llego esta y yo no a esta universidad no voy en plan, la gente vive ah, esta es una universidad? si, es un primer hostia, que guapo te has cogido aposta yo también muchas de universidad que me daban o que cogía también pero normalmente siempre tienes que pagar bueno, es una pasta ya creo que de media pues, de media en Wisconsin cada estudiante era te tienes que endeudar 30-25.000 euros al año claro la universidad joder, eso es un tanta pasta en serio al año que te sale? por 120.000 la carrera? una amiga mía claro, es que sé que te tienes que endeudar una amiga mía tenía un 3.8 y súper buenas notas entonces sólo tiene que pagar 7.000 pero vamos eso es súper poco o sea, si pagas 7.000 al año y estamos hablando de 7.000 aquí en Zaragoza o en España estamos hablando de universidades privadas eso sí que es verdad que hablábamos mucho de que en Estados Unidos hablaba mucha gente con éxito y tal de que al final de School Deft digamos la deuda del colegio o de la universidad es tan cara que a veces no sale ni rentable meterte en el grado de la universidad evidentemente allí los puestos de trabajo y lo que cobras de sueldo va diferente es mucho más diferente es decir no es lo único que ganas aquí en España en un trabajo normal a lo que ganas allí en un trabajo normal ¿qué fue lo que más te llamaba la atención de allí? de los trabajos? profesores un profesor que llevaba dos años trabajando y además un profesor pues eso con no mucha antigüedad joven y tal igual ganaba 3.500 dólares al mes y eso para ellos es bajo o sea un dentista gana mínimo 100.000 al año un doctor gana 250 un piloto yo por ejemplo que quiero ser piloto en Estados Unidos si yo me fuera a Estados Unidos ganaría tres veces más claro pero tres me lo dijo Fer que me dijo que en plan que trabajo sin que no requieren estudios como puede ser por ejemplo trabajar en el Walmart trabajar en McDonald's en sitios que no requieren formación que ya solo esos trabajos te pagaban mil veces mejor que en España o sea ahí fue cuando dije yo joder pues si que se nota la diferencia entre Estados Unidos y España mi hermano de un año menos que yo trabajaba en un supermercado dos horas tres horas después no jugaba deportes él después del colegio y le pagaban 12 dólares la hora claro en España 12 dólares teniendo 16 recién cumplidos en un estudio en una cadena si si y vamos mi hermano de 18 de trabajo de verano con un pick-up de estos una si una camioneta una camioneta pues conducir a los técnicos ida y vuelta todo el día te pagaban 16 dólares la hora porque estamos hablando de más que aquí en España siento que te quieres meter a currar con nuestra edad y tal a no ser que tal clases particulares puedes meterte a cadenas de comida rápida pero que a lo mejor te pagan estamos hablando de 7 dólares la hora o sea 7 euros la hora y suerte tienes y que no te paguen 5 o 6 vale tío pagas un pastón por la universidad eso ya lo hemos hablado ahora bien tú pudiste acercarte a lo que era el ambiente universitario o no pudiste acercarte a lo que era el ambiente universitario tú podrías decir cómo es un ambiente universitario allí en Estados Unidos hicimos tours por universidades sobre todo por mis hermanos porque también están bien la universidad aquí y es como te lo pintan en las películas es decir con el campus de universitarios con sus hermandades es así eso está guay tío y luego lo que pasa allí en el Junior Year haces la selectividad allí el ETC y en el verano de tu primero de bachiller antes del segundo tienes que preparar aplicaciones para la universidad entonces la gente normalmente envía una aplicación pues se vale alguna vez a las películas envían una carta diciendo pues tu nota tu no se que bueno ahora lo hacen por internet y aplicas a varias pues me van a aplicar a 3 la gente aplica a tal y normalmente esta primera lección segunda lección tal entonces tú aunque no sabes si te van a coger normalmente la universidad te invitan a dar un tour para que tú lo vayas porque tú piensas que eres un cliente tú vas a pagar dinero entonces te dan como todo el tour eres un cliente potencial claro te dan un tour te dan una camiseta para que la tengas por eso la gente lleva tantas camisetas y tantas cosas joder chicos pues ya habéis visto bueno el tema de la universidad en estados unidos cambia la de españa un montón es otro rollo totalmente al final estamos hablando de que en españa actualmente se pueden pagar una universidad pública en torno a los 2000 si estamos hablando de doble grado de un grado arrundando los 2000 al año y aquí estamos hablando de que las universidades más baratas con becas y gente que es muy deportista y tal 7000 o sea es una locura a no ser que sea hemos hablado de deportes hemos hablado de la universidad te hemos hablado un poco del empleo dejarías todo lo que tienes aquí y te irías a Estados Unidos a estudiar en la universidad o has visto que aquí está mejor posibilidad que sería mejor cuál es la mejor decisión Estados Unidos o España yo en mi camino específico porque quiero vivir en España y porque por lo de piloto y demás yo aquí pero si alguien se lo puede permitir es que claro es mucha pasta pero si alguien se lo puede permitir y de verdad le gustaría vivir en Estados Unidos y ya no vivir para siempre en vez de darte unos años ahí y ganar mucha pasta yo me iría porque te puedes quedar ahí 5 años sacarte de la universidad a trabajar 5 años ganar mucha pasta pero mucha y luego venirte aquí que es que vienes aquí de Estados Unidos y te vamos quitando las manos no es el mismo sistema educativo de España que el de Estados Unidos para nada es todo diferente yo creo que la clave principal es que en España si quedamos más como en el corral tengas el nivel que tengas te van a meter en una clase te van a meter en unos niveles de educación de aprendizaje y esa parte me gusta mucho más de Estados Unidos en el sentido de que dependiendo de tu nivel de aprendizaje de lo que tú te exijas a ti mismo tú es el que te marcas tus propios límites es decir, si tú te ves que no puedes porque te cuesta más coño, te pones un nivel más bajo pero si tú te crees que puedes y vas por encima del resto de la clase ¿por qué te tienes que comer las explicaciones que le tienen que explicar a una persona que le cuesta más? tú coges y te subes el nivel te pones el nivel más alto para así luego además tener más currículo, más todo pues chicos ya habéis visto la opinión de Fer ya habéis visto cómo está el tema cómo está la situación educativa de sistema educativo tanto en España como en Estados Unidos las hemos contrapuesto a ambos sistemas hemos visto cómo está la situación de ambos países y yo creo que ha quedado un vídeo súper interesante así que espero que lo vean en los comentarios que os ha parecido el vídeo qué opinión tenéis acerca de todo esto si queréis vosotros en este caso también me gustaría que me habláis sobre los sistemas educativos en los que sois en Latinoamérica cómo es todo si tenemos razón en el sentido de cómo son las cosas y las oportunidades que tenemos cómo salieron las cosas y todo eso así que chicos, dadle a like a este vídeo suscribiros al canal si no lo estáis y como siempre nos vemos en la próxima hasta entonces os vigilo y hacer el cambio adiós chicos